las luces no consumen casi nada lo que consume es las puertas o sea bueno voy a ponerlo en las puertas más la cámara medio y la luz menos es lo que menos consume y si no hace nada también se consume luz porque yo lo debería esperar a que den la una para que pueda encender una cámara puede esperarse supongo nada más que si el zorro aparece a todos se los comerán hay algo que no tiene sentido usted dice que solamente me van a atacar si veo las cámaras y si nunca las veo no no este si no ve las cámaras a ellos les vale un comino y corren y se cierran las dos puertas se gasta toda la batería si no ve las cámaras puede usar las luces nada más pero el zorro le va a darle un comino y corre así así y usted no lo va a ver ni si suena como que es un desgraciado no se preocupe porque el oso es peor un momento como explícame eso el conejo y el pato son los más fáciles se podría decir al principio y el zorro es el hijo de su mouser y luego llega el oso que es el que se teletransporta prácticamente al oso si lo ve mucho cuando se empieza a mover o sea ahorita no se mueve pero cuando se cambia de habitación y si lo ve tiene que cerrar la puerta de la derecha porque si no la cierra se teletransporta y se lo come holy shit yo soy yogui es tan rápido para robar canastas y salmas y todo lo que encuentra holy shit está aquí no donde se metió ahí está ah el pato no está el pato no está oh 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 what the fuck donde se metió el pato en la cocina probablemente ¿por qué no hay cámaras en la cocina? alguien se robaba la comida probablemente el oso pato el oso come canastas quien se come una canasta quien sabe un oso también es ok ya estoy comenzando a sentir la presión de este empleo me va a dar un estrés postraumático postraumático lo que le va a dar postraumático va a ser ahí ahí está el pato un arañazo pero lo van a comer bien el pato y el conejo están bajo control y el oso sigue en su lugar creo que puedo esperar un poquito más antes de volver a revisar las cámaras ya dieron las dos cuando soy libre a las cinco o a las seis a las seis pero si si todavía tiene batería a las cinco es probable que sobreviva si no se mueve no hay ningún zorro ahí digo el zorro es como que medio rando mal en la segunda noche la primera no se puede no puede salir en la segunda no sé no estoy seguro es medio rando y en la tercera ya fuerzas le va a salir ya sea tarde o temprano bien al menos el pato y el conejo se están portando bien ahí el conejo no está ahí está medio lo puedo ver porque tengo el contraste un poco bajo pero eso ayuda a crear tensión y emoción malditos mecanimales que ha hecho la ciencia que es lo que el siguiente paso de los burris qué robots asesinos se brincaron a terminator imagínense qué va a pasar con los de my little pony el futuro es horrible futuro creo que no va a pasar nada en los próximos 20 segundos se hubiera traído su nintendo 10 eso mi interna está gastando mucha luz se gasta más que las puertas cerradas no está no está no está ahorita estúpido conejo siempre es el que me termina asustando sí conejo eh bueno creo que el pato casi no sale en las animaciones respire respire dale sale fuje bien todo bien prenda la luz prenda la luz luego me dice que se mueve el oso no un momento que se mueve el oso aquí también ahí está ahí está de hecho el oso se mueve tantito pero no se sale de suerte yo diría que revise al pato y al conejo pero por las luces el conejo no está ahí no está ahí conejo vamos a ver conejo buenas tardes gustaría hablar sobre nuestro señor buxpon sí seguramente el pato de quien el pato luca es me gustaría adaptos de nuestro señor pato pato duca le escupe toda la ventana porque el otro aparece en la ventana o sea que yo no puedo abrir la puerta hasta que se vaya exactamente y la luz se va a seguir gastando esta es una vil trampa mortal así nos defraudan ay joder es el zorro la luz y fuerza maldita sea por qué zorro por qué sigue ahí cada vez que abro y cierro la puerta se gasta un montón de luz yo diría que revise las cámaras con cuidado el zorro sigue ahí sigue ahí o es que yo no veo no alcanzo a ver es que no quiero tener la cámara tanto tiempo en sentido ahí está pero con la puerta de la derecha está cerrada se supone que estoy seguro o algo izquierda pero sí sí está seguro en cuanto lo vea correr deje la puerta cerrada si es que está ahí estaba todavía el conejo que no no el bueno que se fue no está de hecho creo que se fue para no veo tengo el contraste un poco bajo otra cosa si no ve al zorro no revise las cámaras si no ve al zorro no revise las cámaras simplemente cierre la puerta y ya luego puede revisar las cámaras si quiero bueno son las 4 de la mañana está cerca mi liberación por cierto hasta qué noche ha llegado usted la segunda luego iba pensaba grabar tal vez ahorita la tercera y la cuarta no creo llegar a la cuarta pero la tercera ya casi ya casi no sé qué pero por qué no lo vio le estoy diciendo que ponga las luces por eso no lo vi por eso no sé si debería continuar con la noche 2 hasta que noche llegó marc ya lo terminó hasta las 6 y las 7 la jugó ya terminó todas y las 7 la jugó pero lo mataron porque puso todos en 20 o sea que ya lo tuvo que jugar en el nivel definitivo para poder perder sí bueno perdió varias veces en el 6 pero se puso más bueno al hecho se puso más a pensar ya lo pudo pasar pero el 7 sí si lo ponen hasta el nivel 20 se lo echan así los tres juntos ok los sí los cuatro el zorro el pato el conejo los hielos se mueve prácticamente primero el zorro hay algún otro son cuatro el zorro el pato el conejo y el oso se fue en friega y me parece que tiene una especie de guía que aprende o sea que si muere muchas veces con uno probablemente lo mate más ese o sea que ese conejo tiene algo en contra mía voy a poner el contraste un poco más alto porque trampas no está no está no está no te fué a dónde se fue el conejo quién sabe el conejo blason está ahí está oh 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 y recontra joder no pensaba que me fuera a asustar mi pato me digo lo casi no sale el pato que yo sepa tienes suerte que la hija ese pato le gusta jugar con las luces no 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 están los dos están los dos no está el conejo el conejo probablemente está en la cocina digo en la en la sala o no sé cómo se llame eso el comedor y el pato creo que lo vi en el comedor de hecho el pato está en el comedor sí pero el conejo no estará en la sala de la izquierda no sé cómo se llame no está en la sala de la izquierda no le pasa nada más ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya está a un lado de mí por ahora por ahora ojo de pato muere muere el maldito bastardo dudo que lo puedo matar si sabe que están malditos porque no los queman por qué los con más bien por qué por qué se sabe que están malditos porque sigue yendo a trabajar tiene sentido en esta al dinero además le regalan papas con todo con su pedido como sabe que no me están pagando con papas oh joder ahí está el conejo el pato el conejo ya se fue entonces ya puede abrir la puerta pero no sé si dónde está el zorro porque no he visto la luz no recibe que nada con el zorro eso lo digo pero usted siga haciendo lo que explícame por qué no me sirve con el zorro porque como elige el zorro corre mire le voy a explicar las bases del zorro el zorro sale de su cortina el momento que no vea al zorro el zorro ya corrió de ahí y si lo buscan las cámaras va a salir corriendo y se lo va a comer luego luego o sea no tiene que tiene que en cuanto no lo vea en la cámara cierra la puerta porque si no ahí está el conejo está en la cocina me quiere comer te ha olvidado en la cocina fue por sus cubiertas ay eso está peor luz 62% joder 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 se le pasa por no pagar la luz maldito luz y fuerza porque porque me has abandonado hablando de eso esta cocina está hecho un cuchitril ay hieloso si no ve nada como joder estúpido conejo ah es conejo conejo si me sigo gastando tanto la luz entonces esto no me ayuda para nada en mis posibilidades para sobrevivir por qué la cocina por qué por qué no hay nada ahí ya se fue el oso digo ya se fue el conejo si ya ya vi que se fue pero donde está el pato deberían ser deberían ser un mod de esto de sonic con sonic que ponen al zorro como es sonic sonic ball también este uno de kool-aid sale kool-aid rompe la pared ahí está el pato ah no sé si eso me llena más de tranquilidad o de angustia el pato y el conejo están separados perfecto perfecto a mí por alguna razón me tranquiliza cuando veo que está en la puerta y le cierro ah ya sé dónde está como que tranquiliza no me espanten no me espanten ay joder 3 de la mañana ya está a medio camino no se preocupe 3 de la mañana a medio camino con menos del 50% de la energía no me da mucha confianza ah si está bien va bien va bien nunca me ha tocado ver al pato al menos no con la luz por qué no si le estoy diciendo al reviso ah bien ahí están los dos si el oso no se mueve perfecto ok el zorro no está haciendo nada está dormido digo que mientras más revisa el zorro más probable es que salga en la segunda en la tercera sí la tiene que revisar a por si el conejo no está o tal vez no vi bien otra cosa que tengo que decirles es que todo lo que sé si lo he estado leyendo no hay ninguna wiki oficial creo ah ok mis conocimientos básicos que no sirven para nada al menos a las demás personas está bien entonces supongo que es bastante útil creo yo digo si yo quisiera que se muriera ay está el pato está muy cerca de mí me quiere comer pide las luces puse las luces más seguido por eso se lo comen bueno ay bien están separados el pato está más cerca que el otro pero me imagino que eso no tiene nada que ver así no prácticamente se te transportan entre cuartos así que el zorro joder 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 4M lo lograré soy libre a las 5 verdad a las 6 joder 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 que está bien como le dije si son las 5 y ya pasó un ratito lo más probable es que sobreviva con las puertas hasta con las puertas abiertas sobreviva ¿en serio? es probable es probable menos que salga el zorro el zorro le vale un comino le dejo al zorro le vale un comino todo No puede ser, ¿por qué? Revise las luces Pero si estaba muy lejos ¿Cómo se...? A ver, ¿podría citar esa parte donde dije? Los monos se teletransportan entre cuartos Sí, tiene sentido Tiene mucho sentido Dijo que llegó hasta la noche 2 Bueno, la 3, terminé la 2 Y a la primera Yo estuve a punto de terminar la 2, supongo que cuenta Ya luego le sigo, no fue tan complicado como me imaginé Pero igual ya es tarde Así que lo dejaremos hasta aquí Señor Rocky, palabras finales acerca de esta cosa ¿Usted no es bueno para algunos juegos? Pero le echa ganas Me hace sentir tan bien conmigo mismo Solo por eso voy a pasar esta noche 2 ¿En serio? Tengo que hacerlo, mi dignidad está en juego Otra cosa, por cualquier cosa Tengo que derrotar a Gabo No aprietes escape No aprietes, ¿eh? ¿por qué? Escape Que cierra el juego Ah, sí, suele pasar con algunos Pero Gabo no juega esto Entonces, ¿para qué le pidió el torre? ¿Me pidió el torre? No, no dijo que sí ¿Dónde lo podía descargar? No recuerdo Pero yo le dije que lo jugara y no quiere, no quiere, no quiere Ah, ok De hecho me sorprende que alguien en el grupo de Let's Play me haya dicho que sí Bueno, haya dicho que quiere jugarlo Pero, ¿quién salve? El conejo no está El conejo se fue El conejo se escapa de subir Y ahora que no está El conejo se fue Se lo va a comer En la oscuridad No sé si eso rima Pero, ¿por qué están tan horribles? Ay, ¿por qué? Porque es su perspectiva De la perspectiva de un niño, pues no ven nada Nada más ven la mugre panza ahí Si no lo ven, o sea, paniqueé tanto Nada más Nada más, este, búsquelo en las partes En las que No ha buscado En las partes En las partes del conejo Privadas Ah Su cuarto ve más pernas ¿Por qué? ¿Por qué se gasta luz mirando las cámaras? Ni que solamente pudiera encender una a la vez Pues, quién sabe ¿Usted trabaja ahí? Voy a demandar al electricista Que construyó esta cosa Ah, ahí está Ay, ahí estaba What the fuck? Se apareció en el segundo No mueva la cámara Cheque la puerta What the fuck? ¿Apareció de la nada? Estoy diciendo Pero parece Encendí la luz dos veces Y en la segunda vez ya estaba ahí Se teletransportan de cuarto Ya sé Ya sé Pero igual no tiene sentido No tiene sentido What the fuck? Ya se fue Ya se fue rápido Como un RPG ¿Un RPG? ¿Subo de nivel también? Pues sí, casi Ellos suben de nivel Ustedes, ¿no? Ok Eso no es muy bueno que digamos Este Bueno, por turno O sea Cuando Cada vez que hace cualquier cosa Ya pasa un turno Y ellos hacen algo Y tan Bien cuando no hace nada Pues es como si se saltara un turno O sea que Cada vez que Pasa de una a dos pm Terminan saliendo Y eso Ah No exactamente No, el tiempo no What the fuck? El zorro está ahí El zorro se fue Se quiere Se quiere sacar su mapa Su mochila Soy el zorro Soy el zorro Soy el zorro Ah, chico Canta el zorro Yo nunca he visto ese capítulo Al menos es este hombre Ok A ver, sigue estando ahí Por cierto, no estoy seguro Como No estoy seguro Si es hombre Parece que se llama Foxing Y eso suena a mujer Pero bueno De hecho ahí dice los nombres de las De hecho ahí dice los nombres de las Chirrin 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 Ahorita que corra si a usted va a ver como le hace igual What the fuck Demonios Cierre la puerta Casi se lo comen ¿Pueden llegar dos al mismo tiempo? Si Pero el pato no está Estúpida luz de la cocina que nunca enciende Si no ve el pato Prenda la luz Y busquen la cocina Bueno, escuchen la cocina Si escuchan la cocina algo Pues está en la cocina Si no, pues ponen la luz luego Luego Cierren el hocico Pero por qué no está ahí Ahí está el conejo El zorro No está el pato Zorro Pato se fue Holy shit Llevan dos patos que se lo echan Está haciendo pato Si, aparentemente Holy shit Nadie está El pato no está en ningún lado Debe estar en la cocina Se regresó ¡Ah, su puta! ¿Por qué? Si estaba bien lejos Ahora que veo como juego a ustedes Yo digo ¿Cómo demonios pasé en la segunda noche? Magia Magia Pokémon Eh No, yo podría seguir diciendo Que usted es malo Ah, sí, yo también Bueno, ni modo Voy a dejarlo para después Por ahora Dejémoslo en un empate Pero yo voy ganando ¡Ay, sí! Bueno, al menos le voy ganando a Gabo Definitivamente A Darnes, quién sabe Pero bueno Esto fue Fight Nights at Freddy's Prósiga Bueno, me gustaría saber Qué era lo que decía Ese cartel de pizza ¿Pizza? ¿Cuál? Ah, sí El del inicio El que dice Contratamos gente para morir de a gratis Dice Se le solicita no sé qué Sí Pongale Pixería familiar Busca por guardia de seguridad Para turno nocturno Monitor camaradas Seguro médico No responsables por heridas May ¿Es lo que decía o lo está inventando? Es lo que decía Ah Entonces suena inventado Ah Gracias, gracias ¿Quién te da seguro por un trabajo de guardia? No Ah Oh T